Bueno, aquí no ha venido como quien dice a nadie, tú sabes. Porque aquí vino este señor, el papá, el Pacracio, Pacracio que le llaman ahí, Merejo, Javino, y por medio de él y pidiendo a la comunidad y ayudándolo, pudo relacer esa callecita porque yo adorné el pedazo. Porque dijeron, dije que el gobernador me lo había comprado, mentira. El gobernador no me dio un rojo, no me dio por eso. Yo lo adorné, porque tengo una tía ahí en silla de ruedas, que un momento hay que sacarla de un pronto para un médico y no se podía sacar porque, ¿y cómo? Entonces entre yo y ellos también me ayudaron, tuve a adornar porque ellos tienen un pedazo ahí también, más allácito. Bueno, pues pudieron hacer esa callecita, pero aquí no ha venido nadie. ¿Y qué pensó en ese mortero? Ay, yo, pero yo misma, mía. Ahí en mi casa esta se le rasgó el piso, que guste que ustedes vayan a verlo. Y yo tengo temor, cuando tú ves que están esos truenos y esa agua grande, yo me mando para esa casa, porque es una casa de rique, que es segura. Tú ves, está lejos de rique, pero mira muchacha, yo le tengo miedo a eso. Pero aquí no, aquí nada más viene. Bueno, el gobernador vino. Ah, qué sé yo, qué sé yo, cuándo, que iban a comprar, que aquí estábamos, veis, esta casa de ahí, la iban a comprar, para luego de que hacer la calle por arriba. Pero yo vuelvo a buchipluma nomás, y no voy a tomar nunca para acá. Ya te usaba.